Básicamente hoy teníamos la convocatoria a una asamblea del partido. Habían dos tendencias originalmente, la papeleta de doña Yari Gómez y la papeleta de donna señora Ana María González. Se presentaron debidamente las nóminas. Según los estatutos pueden votar única y exclusivamente las personas que iban en las fórmulas de participación, es decir, en las papeletas, lo cual si hacemos una sumatoria, entonces en Alajuela eran 165 personas de una papeleta, 165 personas de otra. Las papeletas que se registraron oficialmente ante el partido fueron la de doña Yari y la de doña Ana María. Entonces, sin embargo, aparecieron aquí de momento una serie de papeletas con los requisitos mínimos donde no se cumplían, o sea, es decir, solo con una militancia, no en papeletas en su fórmula total, pretendiendo votar. Por ahí ya encontramos un vicio de nulidad de la asamblea, efectivamente. Posteriormente a eso, entonces, obligaron a abrir las puertas para la que la gente pasaba. Al abrir las puertas y que la gente entre masivamente, nos encontramos con un factor de que el delegado del tribunal interno, como los personeros, no puedan recoger las firmas como se debe para establecer un corum necesario, sino que obligaron a abrir, violentaron las puertas, entraron e inclusive, sin la fiscalización del delegado del partido, procedieron a llenar los listados de corum para que la gente pudiera votar. Entonces encontramos otro vicio de nulidad de la asamblea en ese sentido. Fue tanto así que entonces el delegado interno del tribunal interno en el partido, y no pudo controlar la situación, decidió suspender la asamblea en estos momentos, dejándole acta al tribunal supremo de elecciones de lo sucedido el día de hoy. Se dice que con esta nulidad la asamblea nacional va a ratificar a doña Iari como candidata, que eso era lo que ustedes buscaban. No, no necesariamente. Yo le quiero ser muy claro en algo. Para empezar, no fue la gente de nosotros la que violentó las puertas, ni la que trajo papeletas, llamémoslas por llamarlas así, alternas o postizas, con tal de inflar la votación. No se cumplía con los requisitos. Yo creo que esto es un aspecto meramente de legalidad, que el partido tiene que ver porque si incumplieron requisitos, se cumplieron normas estatutarias, y esto entonces produjo que fuera incontrolable la asamblea, y cuando vos tenés una asamblea incontrolable, me imagino que al delegado no le queda más. Con respecto a que si lo favorece o no, no le podría yo decir eso, porque la asamblea nacional del partido es soberana en su escogencia, en primer lugar. En segundo lugar, me parece a mí que las dos no miran a Irán, igual en las mismas condiciones, porque eso no está dejando sin participación a alguno de los dos grupos. ¿Ustedes hicieron algo que pudiera llamarse un boicot de esta asamblea? ¿Cómo reaccionan ante esa acusación? No, mire, yo creo que cuando las personas se ven en cierta manera, en evidencia de una ilegalidad o en un mal manejo de una asamblea, como pretendieron hacerlo más bien la otra agrupación, en este caso el de Ana María, me parece que recayeron en el gran error de ellos mismos sin poder en ilegalidades. Nosotros en esto vinimos, participamos con una sola papeleta, de la manera más democrática y limpia, como lo establecen los estatutos y como lo establecen los lineamientos del partido, y sin embargo, ellos violentaron el tema de la asamblea, lamentablemente para nosotros no se dio. ¿Qué tanto se estira tu diversión? Mucho. Se estira para chatear con amigos, dar una vuelta, compartir tus historias. Recarga en la app Micolby 2000 colones o más y estira tus apps ilimitadas por 7 días. Colby, somos de los mismos.